El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, de la familia del transporte, de todos los actores de la vía, de los peatones, de los usuarios de los sistemas de transporte masivo aquí en Mucaramanga, Metrolínea, de los tractomuleros, de los camioneros que hoy están en paro, de todos. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy, como en el barrio de la universidad, fueron capturadas dos viejas. Una desechable que ya tiene 25 años y que está acostumbrada a rata, ha estado condenada varias veces a esa vieja. Síndica de muchos delitos, ha estado presa bastante. Y otra bobita, una añerita de 16, 17 años, que haciéndole caso a la añera para que atracaran a un taxista y las cogió la policía. Se salvaron porque llegaron los taxistas y llegaron los policías a tiempo antes de que los taxistas las lincharan. Siete motociclistas murieron durante este fin de semana en Mucaramanga. Una racha de muertes impresionante porque la imprudencia en la moto nos está costando la vida a muchos de nosotros. Pero bueno, ¿por qué se están matando o por qué nos estamos matando? Porque unos abusan de la velocidad, otros van con las motos borrachos, otros conductores de vehículos hacen imprudencias en la vía, otros frenan bruscamente, en fin, hay de todo. Pero unos motociclistas deben a la trucha y a la defensiva. También la imprudencia de un camión que giró en U en la vía Florida Blanca-Girón. Deben cerrar los separadores, señores de la Policía de Tránsito, señores de Invías, señor director regional del Ministerio de Transporte. ¿Por qué no han cerrado unos separadores que Vanguardia Liberal y los dueños de algunas fincas, el Enanillo Vial y de algunas empresas abrieron para no hacer retornos y hacer retornos ahí por ese retorno de esos, un camión haciendo un giro prohibido, fue que el motociclista de la X3660 se mató el viernes. También en Lebrija socializar el proyecto de la nueva vía Barranca-Bermeja que va a durar una hora. El tránsito de Piedecuesta, el director Humberto Ortiz, anuncia que ya le van a colocar el semáforo a partir del 8 de marzo a la salida de la calle décima de Piedecuesta hacia la autopista Bucaramanga. Ahora, el nuevo pico y placa, hay 45 motos que ya están durmiendo hoy en los patios por infringir el pico y placa, el pico y placa. Pero, como no es negocio inmovilizar carros porque solo inmovilizan uno, solamente tres carros y un taxi inmovilizados. De resto fueron 45 motos. Hasta esta hora hay 45 motos. Cuando hicieron la nota que les voy a presentar, habían 35 motos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que hay una persecución solo contra las motos porque los carros caben uno solo en la grúa. En cambio, motos caben 15, 16 y eso sí es negocio para nosotros porque, como director de tránsito de Bucaramanga, a mí me gusta donde se haya bastante platica porque hay que hacer para pagar las campañas políticas. Director de tránsito de Bucaramanga, perseguidor de los motociclistas. Y no es que los agentes de tránsito quieran hacer solamente retenes, no es que quieran solamente perseguir motos, es que los obligan porque los directores de tránsito, se sabe, así como la policía le pone cuota de comparendos a los policías como se vivió en Bogotá, así también aquí le ponen cuota de comparendos y cuota de recoger motos. Tienen que recoger 100 motos al día y aún así los motociclistas cobardes no salen a protestar el día que les toca, así son. Pero bueno, a todo más rarito le llega su diciembre y ahí sí cuando le inmovilicen la moto van a querer. Comenzamos porque ya estamos hablando mucha chachara. ¿Qué pasó en el barrio de la universidad? Dos ñeritas, una de 25 que ya tiene entradas a la cárcel como un berraco. Y eso por los delitos que le han logrado probar, pero por los que no, por los que otras no han denunciado, la ñera seguía atracando, robando para el vicio con la otra ñerita de 17 y las cogieron. Estas dos mujeres fueron señaladas por un taxista de roba un teléfono celular y utilizar un arma blanca para herirlo. Al 123 llega una llamada informando que se encuentran dentro del taxi dos mujeres forcejeando con un taxista, al parecer para hurtarlo, de inmediato la patrulla del cuadrante del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes llega al caso, atiende al taxista, él indica que las dos mujeres que está aproximadamente a 30 metros van en la huida, son las que le acaban de hurtar, emprenden la persecución y logran la captura de estas dos mujeres. Las dos jóvenes mujeres, 16 y 20 años, habían tomado la carrera en el centro de Bucaramanga y a la altura del barrio de la universidad, agredieron y robaron al conductor de servicio público. Que la mayor de 20 años de edad tiene 7 antecedentes desde el 2009, por tráfico de estufes de pacientes, por violencia contra el servidor público, por lesiones personales, por hurto agravado y calificado, y por el delito de porte ilegal de armas. Un prontuario bastante amplio de esta mujer que se dedicaba al hurto de taxistas. Ni del ataque a las mujeres delincuentes se salvan los taxistas, por fortuna esta vez, gracias a la oportuna reacción de los uniformados, se logró dar con las responsables. Yo quiero felicitar a un gran líder de los motociclistas, que se llama Rafael Caricatura Valdivieso del Club Pulsar NS 200, que junto con la Organización Tránsito, Operación Tránsito de Bucaramanga, junto con los presidentes de Clubes de Motos, la Aveduría Poder Motero, y la Operación Tránsito Bucaramanga, sí, está desarrollando un arduo trabajo para que la gente se concientice de todas las estupideces que nos están metiendo y que por qué nosotros somos tan cobardes, algunos motociclistas. Es, ¡ay, José! Usted debería convocar la protesta para el sábado. Yo no, lo uno, yo no convoco protesta. Yo convoco es a que la gente sea solidaria. ¡Ay, José! Es que el sábado estoy trabajando y entonces tocaría que nos dieran permiso en la empresa. ¡Ah! Tan bonitos, ¿no? Acomodados. O sea, el día que les toque pico y placa, ¿ese día van a poder sacar la moto? Ese día van a tener que sacar más billete para pagar el taxi. ¡Más billete para pagar Metrolínea, 1.800 de pasaje! ¡Más billete! ¿Por qué? Si de pronto Metrolínea pasa muy lleno, no lo recoge y tiene que madrugar más o va llegando tarde el trabajo. Porque le van a quitar la moto. Nos la van a quitar varios días a la semana. Y fuera de eso están, dizque, queriendo implementar prohibición de parrilleros, fíjese usted. Como si la moto fuéramos el problema. Pero también, ¿por qué? Porque nosotros nos quedamos callados. Somos conformistas. Aquí nos patean, nos soman las pelotas, hacen con nosotros lo que quieran y aquí no pasa nada porque somos conformistas. Y ahora se van a dar cuenta en una nota que les voy a presentar más tarde. Como algunos idiotas motociclistas dicen, no, sí, yo estoy de acuerdo con pico y placa porque es que hay muchas motos. Muchas motos, hay poquitas todavía. Porque el director de tránsito y el alcalde lo que quieren con esa resolución 066 es que Bucaramanga se llene de motos. Porque si ponen pico y placa todo el día, los usuarios de motos, olvídese que se van a volver a subir a Metrolínea. Se compran otra moto. Yo tengo tres ya, preparado. Y eso que yo no tengo prohibiciones ni pico y placa ni restricción de parrillero, ni porque soy persona protegida. O sea, puedo transitar por el carril de Metrolínea, puedo transitar a las 12 de la noche. Pero el problema es que a mí me duele que a la gente que está trabajando, la pobrecita gente que es padre de familia, que tiene hijos o que briega para levantar el sustento de su familia o que para ahorrarse unos pesitos tiene la motico para transportarlos, que se la quiten. A mí me dolió mucho hoy cuando esa persecución solo contra las motos. Bueno, seguimos. Miren, porque lo que viene bastante, vea, siete motociclistas muertos durante ese fin de semana. ¿Se acuerdan? Uno en el anillo vial. ¿Por qué? Porque el conductor de un furgón, de un camión, hizo un giro prohibido en un retorno. Hizo una U y venía el de la X3660, un ganadero a toda mecha. Tenga, se lo metió, se mató y hizo facto, quedó ahí preciso. Además, ¿por qué tienen que dejar las muelas esas, los separadores de la avenida o del anillo vial abiertos? Tienen que hacer retornos, ahí no tienen que haber separadores abiertos, porque por esos separadores se han matado muchas personas. Señor director regional del Ministerio del Transporte, ¿qué está haciendo usted? Ah, de bacán, ganándose el sueldito. No, señor, trabaje, no sea sinvergüenza, trabaje. Para que le paguen el sueldo es con plata de nosotros lo que pagamos de impuestos los colombianos. Lo que pagamos de impuestos de los carros, de las motos. Haga que cierren esos separadores y que hagan retornos, que hagan glorietas, semaforizadas si es posible, para que la gente no abuse de la velocidad y no cometa burradas. Otro motociclista de una V80, de 21 años, un muchacho se creyó que es que la motico esa V90D corría muchísimo. Se lo metió por detrás de una buseta que frenó. ¿Por qué? Por bruto, por no guardar la distancia y también es de la buseta por hacer una mariura peligrosa. Los dos tienen que metérselo. Otro motociclista que iba en sentido Bucaramanga, Florida Blanca, hacia Piedecuesta, un poquitico más allá del estadio de Florida, de la estación de estadio de Florida, Metrolina de Estadio de Florida, hacia Cajazán, hacia Confenalco, en una semicurva le quedó grande, iba a mucha velocidad y ¡pá! Se estrelló contra el separador, se abrió la cabeza y ¡tuki-tuki-lulú! Iba borracho además. Otro motociclista, dos, en la noche, en la autopista Piedecuesta, se mataron los dos, ¿por qué? Porque se estrellaron las motos de frente, por burros también, por ir a mucho... Uno de los dos fue burro, fue a mucha velocidad y se mató. ¡Qué hechos tan trágicos! Y otro ñerito, de una Bivis, pues, venía de Barranca Bermeja y no le dio sino por adelantar un camión en una curva y ¡pá! Se estrelló contra un carro que venía de frente de un médico que iba para Barranca Bermeja, ellos venían de Barranca. Se mataron los dos, mató la muchacha y se mató él. ¿Cómo fueron las rachas de accidentes negras que tuvimos este fin de semana los motociclistas? Un fin de semana negro se vivió en el área metropolitana de Bucaramanga y en Santander tras la muerte de siete motociclistas. La racha comenzó el pasado viernes cuando Dorans Montoya Higuera, de 40 años, quien se movilizaba en esta motocicleta, chocó contra un camión. La víctima, quien ejercía como ganadero, venía de Girona hacia Florida Blanca a realizar el negocio de unas reces. Tan solo cinco horas pasaron y en este mismo sector, otro motociclista identificado como Martín Alonso Ortiz, de 21 años, perdió la vida. Esta vez el impacto fue contra una buceta de la empresa Flotaz. Mientras el cuerpo del joven era trasladado al Instituto de Medicina Legal, la muerte rodeaba a César Schneider Tolosa, un hombre de 39 años, quien perdió el control de su moto Suzuki en el kilómetro 4, sentido Florida Blanca a Piedecuesta, justo al frente de la sede recreacional Confenalco. Más adelante, en el kilómetro 76 más 700, cerca de la estación de servicio de Transpie de Cuesta, los motociclistas con Gedilio Duarte y John Edinson Carreño, de 24 y 22 años, chocaron entre sí. Al parecer, la oscuridad les jugó una mala pasada. Los parrilleros de las dos motos sobrevivieron. Cuando al parecer la tragedia terminaba ayer en horas de la tarde en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, el conductor de una motocicleta Camilo Caro Bayora y su acompañante Giovanni Redondo, de 20 y 27 años, chocaron contra un vehículo. Esta vez la muerte fue por invasión del carril. Otra de las que estamos cometiendo, por Dios. Bueno, pero ¿cómo fue la muerte de ese motociclista en el anillo vial el viernes, en la tarde? Cuando, gracias a todos los motociclistas, el agente, conductores de carro, que también me manda los videos a mi WhatsApp, me manda la foto y me manda la información del accidente, porque así podemos compartirla con todos los periodistas de RCN, de Caracol, de todas las emisoras, de todos los canales de televisión, RCN Televisión, Caracol Televisión, Oriente Noticias, del canal TRO, y también con Oro Noticias. Con todos los compartimos, con todos los periódicos, con Vanguardia y con el Frente. ¿Cómo fue la muerte de Dorance Montoya, el ganadero, o bueno, el vendedor de carne, que venía en una X3660 a comprar carne, a comprar reses, tal vez, para expenderlas? Venía de Girón por el anillo vial hacia Flavida Blanca. El caso se presentó al mediodía, cuando según testigos, está Turbo de un giro en U, y el conductor de la motocicleta, en presunto exceso de velocidad, no alcanzó a reaccionar y golpeó la parte trasera al automotor. Venía de sentido Florida Blanca, Girón, y él iba subiendo de Girón hacia Florida. La Turbo hizo la U donde no se puede hacer, y el Dorance, afortunadamente, le pegó por detrás. El conductor que falleció era expendedor de carne y respondía al nombre de Donalce Montoya, 45 años, y a esa hora se dirigía hacia su casa. El Dorance venía de Girón hacia el frigorífico Río Frío, donde él compra ganado, y la Turbo hizo la U de una vez, y él no alcanzó a darse de cuenta. Pese a que la imprudencia se la adjudica al motociclista, las autoridades y algunos testigos tratan de analizar la responsabilidad del conductor de la Turbo. Supuestamente iba a retornar, iba a dar la U el del camión, y entonces el señor venía muy rápido e impactó el camión de una vez, lo mató de una. O sea, el que dio la vuelta en U fue el camión. El motociclista iba bien, digamos. Sí, sí, iba rápido, pero por bien. El del camión fue el que iba dando la U, que era esto, no se puede dar la U. Una nueva muerte por exceso de velocidad que se presenta en el anillo vial entre Florida Blanca y Girón. Bien, tremendo, ¿no? Increíble, pero la imprudencia del conductor de camión. Por eso, señor representante del Ministerio de Transporte en Santander, haga algo, haga cerrar esos separadores que los dueños de finca, incluyendo los de Vanguardia, incluyendo también los del Atlético Bucaramanga, incluyendo los de la Corporación de Defensa de la Meseta, abrieron el separador, para ellos les queda de mamey, hacer nomás un girito ahí y hacer imprudencias. Y de eso se aprovechan los motociclistas también para hacer imprudencias. Todos hacen imprudencias ahí. Y vea las consecuencias. ¿Cuántos muertos llevamos en el anillo vial por esos giros en un por esa imprudencia? Muchas. Entonces, haga cerrar los separadores, porque esa autopista se concibió para que no tuviera separadores abiertos y también para que se construyan retornos, porque ahí tienen que haber mínimo dos retornos entre Florida Blanca y Girón. Hay uno solo saliendo de Girón. Hay otro saliendo de Florida hacia Girón. Y en la mitad faltan por lo menos otros dos. Entonces, grave la situación. Bueno, saludos para Miguel Rondón, para Laurita Martínez, que también nos está viendo en este momento con su papá, el viejo Fercho, del Venado. Fercho, saludos, motero, mi hermano, Casa de Fercho, la Casa de Festejos. Si usted tiene una reunión social, tiene que celebrar el cumpleaños o un evento social de su familia, de su empresa, busque en el directorio telefónico o en el Google la página Casa de Fercho, alquileres y festejos, para que usted pueda alquilar los salones lujosos que tiene Casa de Fercho. Saludos, Laurita Martínez. Saludos para Miguel Rondón, que también nos está sintonizando en este momento, para Peter Jaimes, de Miguel Rondón de Club de TRX Larga Vida, Peter Jaimes, de que, bueno, que comparte el video de la marcha, como que no. El payaso Mickey Osandocán, que nos está sintonizando también, nos manda fotografías, inmobiliario Oficof, oficinas Oficoc, para Alan Junior, que también nos sintoniza y nos manda una fotografía buenísima, José Luis Mantilla Forero, en fin, muchos televidentes que a esta hora están con nosotros. El Lola Gómez también, bueno, él da un solo mensaje y un solo saludo a la semana, porque todos los días es lo mismo, que bendición, gracias por todas las bendiciones, el señor le conceda el triple, el doble, pero una sola vez para que no nos pongamos muy pasados. Motos y motos, para que usted evite subirse a Metrolínea, usted puede comprar ya la Autoeco Boxer, la que no le gusta la gasolina, 300 kilómetros por galón de gasolina, o sea, es mucha economía. En motos y motos, usted accede a la viabilidad, hay crédito inmediato, hay viabilidad inmediata para su crédito, motos y motos le hace realidad el sueño de comprar moto propia en Bucaramanga, Boulevard Santander, carrera 21 cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco, en la carrera 27 con 52, en la Libertad Plaza, carretera antigua, más allá de la Plaza Satélite del Sur, en Girón, en la calle 45 con 26, en Piedecuesta, en la carrera 6, está 1241, y también en Lebrija, en la calle 12, 465 está motos y motos en nueva dirección, para que usted haga realidad el sueño de tener moto propia. Bueno, seguimos. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora vamos con los anunciantes, primero, el nuevo pico y placa que nos quitó a los motociclistas la posibilidad que teníamos de tener pico y placa solamente de 6 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la noche. Muchos, no faltan los idiotas que dicen, no, sí, está bien el pico y placa, pero vea, hoy fue increíble, hoy no había agentes de tránsito regulando porque pobrecitos, ellos no tienen la culpa, ellos los mandan, los manda el director y el comandante también los manda y el alcalde, si no, paila, la llevan, porque tienen que entregar una cuota de 100 motos diarias inmovilizadas, 100 motos diarias, tienen que llevar 4 grúas, todas las 4 grúas llenas, grúas de 16 motos, no es negocio inmovilizar un carro, inmovilizar un taxi, 45 motos hasta esta hora inmovilizadas y solamente 3 carros, ¿qué quiere decir? que la persecución es contra los motociclistas y usted no ha compartido el video de la operación tránsito Bucaramanga para la marcha de los 10 mil, increíble. Desde las 6 de la mañana se dio inicio a la implementación de pico y placa en Bucaramanga tanto para motocicletas como para carros, el balance de las autoridades es el siguiente, 20 vehículos inmovilizados entre ellos 15 motocicletas, 3 carros particulares, un vehículo tipo taxi y un campero, todos fueron llevados a los patios de la dirección de tránsito de Bucaramanga, sin embargo, en Oriente Noticias quisimos conocer la opinión de motociclistas y conductores frente a esta nueva medida. No han mejorado demasiado por lo que había muchas horas en la ciudad entonces, por lo que veo ya ha cambiado más o menos un 50% de lo que estaba anteriormente en la semana. Ah, muy buena, muy buena, claro, súper buenísima. Pues para mí me parece muy bueno porque es que uno ya en la moto la puede poner a descansar un día a la semana. A mí, pues cordialmente muy buenos días, pues a mí me ha parecido muy bueno para todo el mundo, aunque los motociclistas no quieren, pero yo sí estoy de acuerdo con eso. Pero hay quienes mantienen sus inconformidades y no creen en estas restricciones. Las horas pico son las que vienen de colocar el pico y placa y no lo colocan, lo colocan en un horario normal que no debería estar. Y otros que salen a las calles y aún no sabe de las decisiones que toman las autoridades de tránsito. Hoy hay pico y placa a partir de ese que empieza para todo el día. Recuerden que esta medida de pico y placa solo rige en la ciudad de Bucaramanga. Los municipios del área metropolitana continúan su tránsito normal, asimismo cabe resaltar que la medida es de 6 de la mañana a 8 de la noche. Lance Cámaras y Alarmas Confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas Distribuidores Autorizados e Equipición Con Lance Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance Cámaras y Alarmas Tercer Piso Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira Local 211. De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos y a la Carta Sábados Domingos y Festivos Carne de Cerdo y de Reza La Llanera Mute Cazuela de Frícol Asados al Carbón Desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón Super Martes y Jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bueno, delicioso y la comida Carbón y Leña y mire todos los los televidentes me estaban preguntando desde el año pasado oiga yo tengo problemas porque he subido de peso otras personas que no han podido hacer bien del cuerpo muchachas que no han podido tienen problemas de estreñimiento otros señores que están gorditos y quieren bajar con mi amigo Johnson Díaz de Centro Autos bueno y otras muchas personas que dicen cuando vendrá el gordo Manosalva el gordo Manosalva va a venir pronto le va a traer celular para que usted se ponga al día la fibra celular le va a traer todos los regalitos adicionales que aquí le hacemos dar al gordito Manosalva para que él es gordo porque el baño no es gordo gracias al celular pero ahí le voy a hacer dar regalitos próximamente lo vamos a invitar aquí bueno seguimos en impacto mire usted como en Nuevo Girón increíble no las casas para los pobres se la están robando las ratas que viven ahí mismo en la ciudadela Nuevo Girón ratas patrocinados por los papás que son sinvergüenza que mandan robar a los muchachos porque son menores de edad y no le meten tanto problema pero se roban rejas se roban ladrillos bueno se roban hasta un mugre así de cochinos son los ratas en la ciudad de la Nuevo Girón que están robando de todo a la misma comunidad a la que le tienen que entregar las casas increíble un llamado a la comunidad a respaldar el proyecto y advertir sobre la presencia de sujetos en actitud sospechosa hizo la administración municipal luego que la acción delincuencial de sujetos desconocidos está afectando el avance de la terminación de las viviendas del sector 3 de la ciudad de la Nuevo Girón se han robado unas puertas rejas se han llevado herramientas como es una escalera se han llevado unas viarillas la malla que tenemos de encerramiento se nos han roto varias veces últimamente se rompieron la parte de contra las casas totalmente la malla verde nos la tumbaron toda yo voy instalando las puertas y las rejas y en la noche llegan los señores ladrones de ahí del barrio y se la roban esperan que el celador les dé la mínima oportunidad para llegar cinco y cuatro vergajos de ahí del mismo pueblo y robarse las rejas y ventanas no debe ser así los padres de familia de esos muchachos de esas personas que se encargan de robar que les pongan los corrijan que les pongan conocimiento que no se puede robar acá porque estamos en la misma comunidad de continuar los hurtos y atentados contra proyectos la alcaldía y el contratista revisarían la viabilidad de continuar con la obra nos perdió a nosotros y nos perdió también para ellos porque son cosas que se están perdiendo que es para ellos mismos pese a que los afectados serían 115 danificados del invierno que esperan la obra hay quienes defienden a los presuntos delincuentes cuando cogió al señor que estaba llevándose las rejas la comunidad se le vino encima se le tiraban piedras y cuando se rompieron la malla se trataba de rescatar a este señor que se llevó las cosas de aquí de la obra irónicamente mientras los sujetos intentan desvalijar las viviendas de las 115 familias increíble ¿no? como se roban lo mismo y lo triste como dice el contratista uno de los obreros allí la misma gente es sinvergüenza de los ratas entonces que abandonen esa vaina si les gusta vivir entre el mugre y entre el polvo pues háganle si quieren robar todo que lo roben es para la misma comunidad ¿por qué? porque los ratas cuando cogen a otros ratas salen a defender al rata salen a darle piedra a la policía a darle piedra al ejército como ha pasado en Girón increíble ¿no? pero eso pasa pero entonces déjalo así o si no mirar a ver si activa nuevamente la mano negra que bastante falta está haciendo porque hay mucho que se cree intocable mucho ñerito o si no para eso están las escopetas de riego partirle las patas a plomo desgraciado de eso a ver saludos para Vidal Medina de Stody Stody a todos sus trabajadores que a esta hora nos están viendo a Vidal Medina arreglan los stops para las motos para los carros cuando se los parten o las luces o las farolas le fabrican la pasta del stop que no se consigue de su vehículo la reparación de persianas y toda clase de pastas aseo general de unidades y stop porque a veces se ensucian por dentro y casi no alumbran entonces lo que hace es arreglarlo reparación técnica de stop en colores originales Vidal Medina carrera 17C número 5923 tres cuadras más allá de la bomba de San Andresito la isla saludos también para Carito y su mariachi la voz ranchera para los muchachos que hasta ahora nos están sintonizando David Contreras para Pedro Blanco Ciro Cristancho Miguel Ortiz para Carito para Jairo Valente para Jordan Eduardo Héctor Jordan Eduardo y Héctor Acevedo del mariachi Carito y su mariachi que nos está sintonizando en este momento seguimos el tránsito de Piedecuesta el director mi amigo Humberto Ortiz dijo que ya el gobierno le dio autorización le dio vía libre para que los semáforos que instalaron en la autopista los puedan prender a partir del 8 de marzo porque Piedecuesta tiene un problema gravísimo no puede salir a la autopista sino por el puente de Cabecera entonces van a salir por el otro lado que está semaforizado lo van a semaforizar para que la autopista quede semaforizado o sea ahí se va a armar un tranco en el verraco la secretaría de tránsito de Piedecuesta informó que desde el domingo 8 de marzo entrarán en operación los cuatro puntos semaforizados de la intersección de la calle décima con autopista ya hemos recibido la aprobación o la autorización de la agencia nacional de infraestructura a tal efecto el día 8 de marzo hemos programado dar inicio a la operación en el sector de la calle 10 con autopista semáforo importante que sin duda va a descongestionar el tráfico vehicular que actualmente está centralizado prácticamente en un embudo en la calle séptima con cabecera de llano estamos hablando del puente vehicular de cabecera que es el único hoy por hoy el único puente que desembotella el tráfico vehicular en la ciudad de Piedecuesta el funcionario dijo además que desde hoy lunes 2 de marzo y hasta el sábado 7 funcionarios de la entidad iniciarán jornadas pedagógicas de dos horas diarias para habituar a quienes transitan por la calle décima y la autopista al uso de los semáforos y por supuesto con apoyo de las unidades de tránsito con apoyo de la policía y tomando mediciones del flujo vehicular y demás durante toda la semana y ya oficialmente de 5 de la mañana a muy seguramente a 12 de la noche entraremos a operar todos los días a partir del 8 de marzo domingo bueno bien por el director de tránsito de Piedecuesta que está haciendo una excelente gestión es amigo mío excelente gestión mi amigo Rafael Caricatura Valdivieso me pone en alerta sobre algo y tiene toda la razón aquí el alcalde es que en Bucaramanga estamos construyendo las obras para hacer que Bucaramanga sea una ciudad moderna así como hace los ojitos todos raros como el peluquero que sale en el sábado felices oiga increíble no están trabajando de noche o sea lo que dice Caricatura es cierto el alcalde dijo que iban a trabajar los contratistas de noche en la autopista para no causarle mayor problema a la movilidad 7 horas al tiempo que va a ser porque es que se va y necesita plata necesita gastar la plata y necesita que le entre plata ¿cómo? pues ya saben cómo entonces ¿por qué no hace trabajar a los contratistas? ¿dónde está como dice mi amigo Rafael Caricatura Valdivieso la veeduría de la Cámara de Comercio que dice que iba a estar muy vigilante para que se cumplieran los tiempos y los plazos de ejecución en las obras ah después no es que tuvimos un inconveniente y que no sé qué más sean mentiras son las 6 de la mañana y todavía no han empezado a trabajar son las 6 y media de la tarde y ya no hay nadie ¿dónde está la contra jornada trabajar nocturno para que la autopista en esa hora que no hay tanta congestión que no hay tanto tráfico vehicular hombre que trabajen que agilicen los trabajos para que el tercer carril de la autopista se haga sin mayores traumatismos y dejen a esa pendeja de negocio barato que tiene el director de tránsito de montar pico y placa para sancionar a la gente ¿no? increíble ay Dios bueno seguimos saludo para el profesor Jairo Belandia Larcón de Fitness Trainer profesor certificado entrenador certificado que usted lo puede llamar para que le atienda su entrenamiento personalizado también a mi amigo El Cucho mi amigo El Cucho Héctor Jaime Esperico que ahora ya no está en la calle 30 calle 31 es esa ¿no? con carrera 22 esquina vidrio de la económica sino que está ahora en la calle 22 con carrera 22 el número es 22 ¿qué? 2241 vidrio de la económica venta de vidrio y espejo en todos los estilos vidrio para la construcción muebles en general vitrinas divisiones para baño y enchapes vidrio de la económica Héctor Jaime Esperico repito calle 22 número 2241 en el barrio San Francisco de Bucaramanga o barrio Larcón seguimos en Lebrija el gobernador y los el Ministerio del Transporte y Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura socializaron el proyecto de la vía a Barranca Bermeja o la autopista Barranca Bermeja que va a comunicar a una hora a Bucaramanga con el puerto petrolero en el municipio de Lebrija la gobernación de Santander inició la socialización del proyecto de construcción de la superautopista que unirá a Bucaramanga con la región del Magdalena Medio en una hora por supuesto el tema de la vinculación de la mano de obra a toda la construcción de esta obra es un asunto que le interesa a la comunidad del municipio de Lebrija y lo que hemos aclarado es que la intención del señor gobernador del contrato plan del gobierno nacional es que durante la ejecución de todas las obras del contrato plan participe la gente del territorio la modernización de este corredor vial contempla la compra de varios predios urbanos y rurales de los municipios de Lebrija Betulia Sabana de Torres y Barranca Bermeja traerá un gran desarrollo para nuestro municipio de Lebrija ya que serán tres o cuatro años donde esta obra se va a cumplir en el municipio tendremos gran parte de esa mano de obra va a ser de nuestra municipalidad el desarrollo turístico que le va a traer también al municipio de Lebrija va a ser muy importante y otro aspecto muy importante la valorización de todas esas tierras el vicepresidente de la república Germán Vargas Lleras anunció a la asamblea nacional de gobernadores que se realiza en Bichada que la agencia nacional de infraestructura abrió licitación para la construcción de la autopista a Barranca Bermeja la cual será adjudicada a mediados del año increíble pero dicen que la van a hacer a mediados del año final del año y le siguen metiendo plata a la zona de colubiones ay Dios mío quería saludar a quienes ah bueno a los mariachis ya los saludé voy a saludar a David Contreras Pedro Blanco Ciro Cristancho Miguel Ortiz Carito Jairo Valente Jordan Eduardo Héctor Acevedo que están en la sintonía del mariachi Carito y su mariachi y voz ranchera contactos 316 568 2110 saludo también para la señora Berta de Solo Uñas la clínica de uñas especialista en arreglar uñas le arregla uñas no a cualquier matacho sino a personajes de alta alcurnia pero usted también puede ir allí a la calle 37 entre carreras 32 y 33 Solo Uñas saludos a José y a doña Brenda que nos están sintonizando en este momento en el barrio La Transición el fin de semana murió una señora no murió en el hospital pero a ella le habían pegado un tiro entre semana ¿por qué? porque resulta que un ñerito del barrio un desechable más conocido como un piolín le robó un pisco o un pavo entonces la señora le hizo reclamos vea piolín usted se robó el pavo mano tráiganlo evite ese problema usted para qué tiene que estar robando a la gente del barrio evite ese problema pues le robó el pisco a la vieja y resulta que la señora volvió a hacerle reclamos desde la tarde y piolín no se aguantó y le metió un tiro en la frente a la señora un ñerito que ya lo están buscando esta madrugada después de una delicada cirugía falleció en el hospital universitario de Santander Lucila Valero tras haber recibido horas antes un disparo en la frente una paciente de 47 y dentro que ingresa en horas de la noche del día de ayer y fallece en la madrugada del día de hoy como consecuencia de una herida por arma de fuego a nivel del cráneo un trauma croncefálico severo que la llevó al fallecimiento según la policía los hechos se presentaron en el barrio La Transición cuando la mujer le reclamó un jovencito de 14 años conocido con el alias de Piolín por el robo de un pavo De acuerdo a la investigación hemos podido establecer que se genera producto de un problema personal por la pérdida o el hurto de un animal un pisco donde una mujer embarazada le reclama a un joven de 14 años porque se le había perdido se le había hurtado este animal al parecer hubo allí unas agresiones físicas en las horas de la tarde y posteriormente en las horas de la noche nuevamente vuelven a este conflicto En la noche el jueves el menor llegó hasta la casa de la mujer y le disparó Según la policía el menor ya se encuentra localizado y plenamente identificado lo que permitirá su captura Estamos en todo el proceso de legalización de la aprehensión con unidades de infancia y adolescencia y pues de esa manera pues para que estos hechos de homicidios que se presentan y especialmente intolerancia no vayan a que hagan la impunidad Durante la presente semana cuatro mujeres fallecieron en hechos violentos en Santander Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro por Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta por Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar por Blas Lance cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quibición con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 seguimos el impacto del defensor de los motociclistas aquí está nuestro amigo que lo invitamos ya Jorge Manosalva placer saludarlo nos pilló el infraganti oiga si si hombre muchas gracias por la invitación igual yo ya le estaba diciendo a la gente que viniera si si no porque es que la gente lo estaba preguntando hace más de un año que no venía por acá por la hermosa ciudad de Bucaramanga y bueno si yo sé que los gorditos sobre todo después de diciembre buscan la manera de adelgazar y hay mucha gente que conoce mi testimonio pero también hay mucha gente que no sabe que yo era ¿no? el gordito ¿cuál es? Lance muéstrenmelo quién era este señor antes de ser así delgado a ver miremos las imágenes que mire yo como le he dicho muchas veces José y agradeciendo la invitación llegué a pesar 141 kilos ese era usted ¿no? ese era yo cuando trabajaba el programa Ordoño ese de la risa comiéndose ¿cuántos chorizos comían de doña Ustaque eso en el valle de San José ¿no? yo me comía 20 chorizos ¿usted era así? yo era así de gordo sí señor y toda la vida ahí en esa imagen yo creo que tenía por ahí unos 24 25 años hoy tengo 43 años y yo oiga pero se ve más viejo que usted ahí con tantos kilos que ahora muéstrenmelo aquí Inés son imágenes de hace 20 años o sea ahora vuelvo a poner la imagen otra vez de gordo a ver cuántos años se ve si se ve más joven o se ve más viejo cuando estaba gordo y así se verán muchas personas ¿no? cuando están gordas se ven viejas sí 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 no y yo pues es que no es solo la parte física José también la parte de la salud yo tenía problemas en las rodillas dolor en las articulaciones problemas del corazón yo tenía diabetes ay Dios y a mí todo eso se me desapareció cuando bajé de peso pero oiga ¿cómo fue que usted bajó de peso? pasen por aquí a Jorge Manosalba bueno yo bajé con un tratamiento ya mucha gente conoce mi testimonio pero también sé que hay muchas personas que no lo han oído mi producto o el producto con el que yo bajé de peso se llama Celulay que es este que estamos echidiendo aquí Neis exactamente es un tratamiento integral que incluye un libro y algo importante es que la persona en el libro va a encontrar la manera que debe alimentarse cómo picar entre comidas así como dice aquí ¿no? exacto cómo almorzar puede perder 7 kilos ¿en cuántos meses? ¿en un mes? en un mes usted puede perder entre 7 y 8 kilos bueno yo en el primer mes bajé un poco más de los 8 kilos pero digamos que en promedio como la persona se alimenta 5 veces al día está bien que pierda entre 7 y 8 kilos es mire yo tengo muchos testimonios si usted conoce mucha gente que ha adelgazado acá en Bucaramanga con este producto José y el éxito no es solo en Colombia también se distribuye en varios países de Latinoamérica es un producto que ha logrado ingresar muy bien al Ecuador en México también ha tenido mucho éxito en México los índices de obesidad son más altos que en Colombia si porque ha comido más comida chatarra allá de cada 10 personas 7 tienen problemas de obesidad en México en Colombia de cada 10 6 pero eso por descuido pero es que la comida es tan rica hombre sí pero es que definitivamente a veces la gente dice ay es que yo no puedo adelgazar ay es que yo no soy capaz y se resignan a quedarse gordos y adelgazan el día que el médico les dice mire como me lo dijo a mí cuando tenía 28 años y estaba en Ordóñez de la Risa en la cumbre de mi carrera artística con José Ordóñez y no Jorge Manosalva famosísimo y un día me dijo un médico usted puede ser muy serio muy famoso pero si no baja de peso usted se va a morir no va a llegar a los 40 años eso me dijo un médico un día pero usted bajó con estos productos claro alguien se los recomendó sí un amigo que había bajado 17 kilos y bueno yo era de los que usted cuánto pesaba 141 y ahora estoy en 86 kilos pasé de talla 50 a talla 36 en pantalón y bueno feliz José yo la verdad por eso recomiendo este producto y puedo venir muy poco puedo venir muy poco a Bucaramanga porque hacía un año no venía y mire la verdad le voy a confesar ¿por qué le dije que viniera? porque es que todas las veces ustedes todos los meses había gente especialmente a comienzo de año que me decía José subió los quiritos por el tamalito por el ayaca por el ¿cómo es que se llama? la natilla que el masato todas las comidas de diciembre y que uno donde va siempre hay la tradición de que le van dando un tamalito un muñuelo una natilla y eso sube de peso claro y la gente me decía invita al gordo Manosalva ¿por qué? pero el gordo Manosalva está en cuál dirección póngase la ley y hágame el favor en cuál dirección está el gordo Manosalva y mire está en el centro comercial epicentro en la calle 37 1637 local 42 ahí en el segundo piso exacto no José pero es que todo el para promoción mire yo aproveché que la quincena para que usted viniera yo vengo prácticamente una vez al año no me queda tiempo ahorita estuve en Ecuador todo enero hasta mediados de febrero estuvimos en Guayaquil en Quito el producto ha tenido un éxito increíble José porque es que se ven los resultados es correcto por lo menos yo lo puedo decir bueno usted lo tomó en una época le fue muy bien y se ha logrado mantenerse mire yo tengo que confesarlo yo ya no tomo el producto yo ya me habitué a una alimentación saludable de pronto en diciembre que me subí 2-3 kilitos porque hay que disfrutar de las fiestas ahí de pronto retomo la malteada y me la tomo en la noche o me tomo la fibra también antes de acostarme para eliminar para quemar grasita y listo pero tiene uno que ser juicioso con el tratamiento esto no es un milagro esto le llena le hace sentir ¿por qué usted logró bajar esos 50 y pico de kilos que dijo que había bajado? mire José el secreto está en consumir la malteada como reemplazo del desayuno y la cena solo la malteada porque no es como tomar la malteada y tremendo desayuno tremendo tamal no es que usted se toma la malteada y se siente lleno porque al licuarla queda muy espesa y esa consistencia gruesa lo pone a uno como a eruptar porque le infla el estómago le da sensación de saciedad y además de eso nutre, alimenta tiene L-carnitina que es un activador metabólico para personas que tienen metabolismo lento José para que le ayude la digestión para que le acelere el metabolismo hay gente que así haga ejercicio baja en el mes por ahí un kilo, dos kilos no baja más y no puede dormir tampoco porque el metabolismo lento en la comida en la noche es mortal yo digo que la gente que come en la noche y se acuesta no se acuesta a dormir sino a engordar entonces lo ideal es tomarse la malteada que nutre, alimenta le ayuda a bajar de peso porque tiene también aparte de la L-carnitina tiene té verde y se complementa con la fibra este producto que ustedes ven acá se llama All Fever es una fibra que se está exportando ya a varios países como le digo de Latinoamérica de Centroamérica que ha tenido un éxito increíble es una fórmula exclusiva de celulay ¿qué hace la fibra José? ayuda a que la persona evacúe diariamente ideal para personas que tienen problemas de estreñimiento quienes no sufren de estreñimiento también lo pueden tomar ¿para qué? para limpiar el aparato digestivo para poder también le ayuda obviamente a bajar de peso pero básicamente es a que evacuemos diariamente yo les garantizo que si usted se toma la fibra y no va al baño al día siguiente puede pedir la devolución del dinero es una fibra excelente bueno o sea combinado el celulay con la fibra le ayuda a uno a bajar de peso eso es todo a mejor inclusive a esas niñas que a veces tienen la cara jodida esto también les ayuda porque la fibra les ayuda a evacuar más rápidamente también es que mire José cuando los alimentos se pegan al aparato digestivo y nos producen gases mal aliento incomodidad imagínese usted si usted deja un pedazo de carne por fuera de la nevera se daña al otro día ya amanece podrida en la tarde ya está dañada imagínese usted cuando come por ejemplo y los alimentos duran tres, cuatro días dentro del aparato digestivo dentro del colon no pues se produce un veneno eso es un veneno entonces claro eso origina una cantidad de complicaciones inclusive puede llegar a producir hasta cáncer de colon es cierto entonces es clave hacer el barrido la limpieza con la fibra y bajar de peso con la malteada bueno aquí usted trae el tratamiento si ahí viene el libro guía ¿cuánto vale ese tratamiento? ¿cómo lo debemos tomar? el tratamiento viene una malteada adelgazante aprovechar que es quincena ¿no? si, si y que la gente en vez de comprarse diez cervezas diez hamburguesas hombre se compre una un tratamiento de celulay exactamente y de verdad pues puede bajarte peso puede tener los beneficios del celulay celulay o fibra el libro también se lo va ¿por cuánto se lo da? mire setenta y nueve mil novecientos vale una malteada una fibra y el libro guía ¿cómo así? esto el libro la malteada la malteada y la fibra si cada setenta y nueve mil novecientos setenta y nueve novecientos no pero pero venga es que usted siempre no disculpe que yo meta la mano aquí por los televidentes pero es que usted por setenta y nueve mil novecientos además del libro usted me daba otro tratamiento gratis ¿usted me lo va a dar en esta oportunidad? en esta oportunidad vamos a entregar ¿pero para quiénes? un segundo tratamiento para las personas que se comuniquen a los teléfonos que van a aparecer en un momento en pantalla les vamos a entregar el segundo tratamiento ¿recuerde que? otra malteada y otra fibra y otra fibra recuerde que la malteada viene en cuatro sabores fresa, vainilla, melocotón, chocolate lo pueden tomar niños desde los siete años hasta personas hasta noventa años no tiene azúcar está endulzada con esterio o sea que es apta para diabéticos y ahí está la promoción aquí está estos teléfonos son los que pueden llamar ¿no? a estos exactamente aquí seis cincuenta y dos cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro y tres once dos cincuenta y dos cero dos cero dos para las personas que adquieran ya tratamiento si que lo adquieran setenta y nueve mil ¿qué? setenta y nueve mil novecientos paga uno y lleva dos tratamientos bueno bueno yo le voy a fregar la vida y discúlpenme pero venga Jorge aquí tenemos un problema que es que en una familia no está solo aquí está bien esto es para la esposa y el esposo para la esposa perdón y este para el esposo pero resulta que también tienen una hija un hijo tienen la tía tienen la abuela por lo general en una familia siempre hay alguien de más por eso uno para uno y otro para el otro y entonces pueden comprar el otro pero bueno usted si la gente llama ya estos números que están apareciendo en pantalla usted le da por ese valor tenemos en este momento habilitadas cincuenta promociones así cincuenta para esas personas ah bueno listo dos malteadas dos fibras y el libro guía dos malteadas dos libras y dos fibras perdón pero para cuantas para cincuenta 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 personas cincuenta tratamientos cincuenta promociones de estas pero a ver Jorge lo que pasa es que yo discúlpeme que sea tan humilde yo no tengo cincuenta televidentes yo tengo por lo menos ciento cincuenta televidentes que tienen la plata ya y que quieren comprarlo ya en este momento no 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 pero solo me autorizan cincuenta promociones pero quiero que quiero quiero que quede contento usted y los televidentes José no pero voy a hacerlo con veinte con veinte le voy a dar un regalo adicional a los primeros veinte o sea cincuenta promociones así como lo ven en pantalla dos malteadas dos libras el libro eso costaría setenta y nueve novecientos por dos costaría ciento sesenta pero de esos cincuenta pero bueno deme deme otros para otros no para no para cincuenta sino para otros veinte televidentes más no a los primeros es lo único que puedo hacer yo tengo a los primeros veinte entonces empiecen a llamar ya a los primeros veinte ¿están entendiendo estos números? si si claro en este momento claro seis cincuenta y dos cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro seis o tres once dos cincuenta y dos cero dos cero dos mire a esos llamen ya y aprovechen porque le voy a pedir esto a este señor bueno a los veinte primeros usted me le por qué no me lo regala porque es que además del papá y la mamá tienen un hijo tienen la tía tienen la abuela y que ellas también necesitan bajar de peso mire José este producto lleva más de catorce años en Colombia más de once años en Bucaramanga mucha gente no lo conoce quiero que si me están viendo en este momento prueben el producto se den la oportunidad como yo de perder peso sanamente sin poner en riesgo su salud y por eso a los veinte primeros de esos cincuenta no les voy a dar dos sino tres tratamientos o sea quedaría así pero listo tres malteadas tres fibras y el libro guía no van a pagar doscientos cuarenta mil que costarían los tres tratamientos no no usted me dijo que solo setenta y nueve mil novecientos pero para los tres para los veinte primeros veinte después de la veinteava llamada ya le vale ya no traiga tres sino dos exacto que es muy buena promoción que sigue siendo muy buena promoción porque no van a pagar ciento sesenta hombre entonces que están haciendo porque no están llamando ya llame para que este señor le dé el regalito de los tres tratamientos llamando al seis cincuenta y dos cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro hay muchas líneas es un PBX o sea nunca le va a sonar ocupado y si lo suena ocupado siga llamando o tres once dos cincuenta y dos cero dos cero dos el celular pueden hacer una una llamada perdida y inmediatamente veamos el número se le devuelve ahí mismo lo que pasa es que pues si cuando hago este tipo de promociones como es solo una vez al año se congestiona un poco el teléfono entonces si les pido que si les suena ocupado lo que dice José vuelva a animar que no insistan y bueno cuando les digan no ya recibimos la veinteava llamada no se desmotive mire la la demora está en que tomen la decisión prueben el producto y lleguen al primer mes pasado el primer mes ya se van a motivar mucho más porque van a perder entre siete y ocho kilos al mes garantizado y ahí lleva producto para dos meses y medio aproximadamente las tres malteadas las tres fibras y el libro por solo setenta y nueve nuevecientos setenta y nueve mil novecientos o sea ya ven ya aproveche porque después no sé que se digan José el gordo mano salva cuando volverá a ser promoción no estamos en quincena que aprovechen si y que el domicilio es gratis porque por lo general cuando van a comprarlo llaman a celular y no hay promoción se les cobra si esa girón creo que vale seis mil si esa pie de cuesta vale doce mil el domicilio y eso lo paga el cliente hoy a donde sea el domicilio es gratis oiga sabe que la otra vez me llamaron hasta de Estados Unidos cuando vine hace como año y medio hace mucho tiempo no venía hace mucho tiempo no venía así que en México aprovechen ya llame ya Jorge gracias por haber venido hermano vamos a mostrarle la siguiente nota antes no se me vaya porque quiero que usted me acompañe a los televidentes a saludar a John Alexander Zanabria pero quiero que usted me acompañe y vea como unos ciclistas en Charalá hicieron algo hermoso evitaron que mataran a un osito hormiguero a un bebé a una hembrita a una bebé a ese hormiguero que atravesaba la carretera una especie en vía de extinción un bebé oso hormiguero hembra fue recuperado en la carretera y se evitó que cayera en manos de algún cazador o en las garras de un depredador el sentido de conservación de los ciclistas llevó a entregar a este pequeño animal a funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS para que fuera esta la entidad encargada de brindarle la protección para seguir el protocolo que se sigue con la fauna silvestre se le hizo la revisión en el estado que estaba está en un buen estado se va a tener un día o dos días mientras miramos el comportamiento de él y en los próximos días pues entonces lo devolvemos a su hábitat natural que es donde debe estar ¿es común encontrar este tipo de especies aquí en esta zona? en esta zona sí es común encontrarlas ¿por qué salen a la carretera? porque la cuestión es que la ampliación de la zona agropecuaria entonces va disminuyendo la parte del hábitat de ellos entonces ellos tienen que salir a buscar el alimento para su sostenimiento en esta zona es común encontrar esta especie que se presencia en las carreteras se debe en gran medida a la tala indiscriminada de zona boscosa la cual está destruyendo el hábitat de buena parte de la fauna silvestre presente en la jurisdicción de la Cadas hormiguitas y todo lo que es insectos entonces ellos son los encargados de tener el equilibrio en cuanto a estos especímenes de hormigas o de plaguitas o de insectos es un control natural que los especímenes de fauna silvestre hacen para el profesional el oso hormiguero a pesar de ser bebé se defiende muy bien responde a los reflejos naturales y sus garras delanteras están bien desarrolladas qué hermoso tener ese osito hormiguero salvado no se les olvide llamen ya los teléfonos porque es que la gente deja pasar la promoción y después cuando volvemos a traer a este señor 652-4444-312 perdón 311-252-0202 saludo para Licecita Mónuga para Yurani Mónuga y Bernardo Mónuga que nos están viendo en Girón en este momento seguimos en impacto mire usted como algunos ratas de esos delincuentes de mala leche que quieren ganarse la vida con el trabajo de otros atracándolos robándolos y extorsionándolos estaban extorsionando conductores en Santander y Norte de Santander pero les pusieron en el tatequieto y la policía capacitó a los conductores de carros y especialmente a los transportadores de servicio público para que eviten ser extorsionados las reuniones que ha sostenido el GAULA con miembros del gremio de transportadores buscan darles a conocer las modalidades utilizadas por los delincuentes para la extorsión yo no pago yo denuncio no permita que la extorsión se suda al bus especialmente nos enfocamos el día de hoy en el sector transportador en el personal de conductores de busetas tanto municipal como intermunicipal para hacer una campaña que llegue tanto al conductor como al ciudadano en la prevención de la extorsión que se viene presentando en diferentes partes del país desde las terminales de transporte el GAULA también reparte estos volantes con los que se busca informar sobre cómo actuar en caso de ser víctima una llamada extorsiva la extorsión carcelaria la que se ejecuta desde centros penitenciarios como el de Palo Gordo donde delincuentes inescrupulosos llaman a las personas de las cuales previamente se han apropiado de cierta información para intimidarlas haciéndose pasar por grupos al margen de la ley y pidiéndoles fuertes sumas de dinero so pena de no atentar contra su integridad física ese es uno de los delitos que más está afectando la seguridad ciudadana y es en el que nosotros estamos enfocados en esta campaña preventiva y el GAULA la Policía Nacional está dispuesto pues a combatir de manera frontal para llevar tranquilidad a los ciudadanos las autoridades insisten en que se denuncie cualquier llamada en la que se exija dinero ya que como se ha comprobado las amenazas provienen de delincuentes que en la mayoría de los casos se encuentran presos en las cárceles cualquier situación que le presente de un ilícito como el que hablábamos de la llamada del tío tío o una llamada en la cual están exigiendo dinero a cambio de no atentar contra su integridad o contra su patrimonio o contra su familiar o por no revelar información íntima le están pidiendo plata no lo dude acérquese a las instalaciones del GAULA o llame al 165 al 165 nuestro teléfono está a las 24 horas del día 7 días a la semana 365 días al año en Bracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Bracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos Bracho Autos Carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 480 esquina y en Girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto defensor de los motociclistas ya saben compre compre ¿cuál es el número NEIS? donde deben llamar para que llamen ya y compren el tratamiento de celular y aprovechen 652-5244-444-444-311-252-0202 ustedes llaman ya porque son solamente para 20 o sea no se quede usted por fuera esa excelente promoción tres tratamientos más el libro que hay que leerse para que usted aprenda a dominarse y bajar de peso seguimos ¿dónde es que debe usted comprar una moto para evitarse los trancones para evitarse subirse a metrolínea que lo atraquen que lo toquen que lo roben pues ¿dónde? en motos y motos que tiene los mejores descuentos facilidades de crédito motos para todos los gustos motos pulsar bayad kinko kawasaki ktm de alto cilindraje en bulevar santander carrera 20 una cuadra abajo de la glorieta del parque san francisco en la carrera 27 con 52 en la carretera antigua barrio la libertad más allá de la plaza satélite del sur y más acá de la plaza satélite del sur también en girón en la calle 45 con 26 en lebrija en la calle 11 con 6 y también perdón en pie de cuesta ahí en lebrija con nueva dirección motos y motos le tiene la moto para salir del trancón motos y motos le dan los mejores créditos y el mejor descuento bueno se nos acabó el tiempo infortunadamente mañana vendremos con más mañana vamos a mostrarles cómo fueron los otros accidentes de los motociclistas por qué se están presentando tantas imprudencias voy a mostrarles un video de los abusos de la policía que ellos joden a la gente como estaban fregando a John Alexander Sanabria Vargas que iba con su mamita en la moto hacia la autopista girón y unos policías que no tienen funciones de tránsito lo cogieron a la mamá para un lado y a él para otro interrogándolo si ella era la mamá de él que le mostrara la cédula mejor dicho invadiendo la privacidad eso no se puede hacer hay que grabar todas esas vainas que los policías y no es delito grabar un policía y que cuidado el policía que le diga a usted que por qué lo está grabando que usted no puede grabarlo y que le quite el celular cuidado no se lo deje quitar ponga el grito en el cielo y no sea pendejo no se lo deje quitar porque los policías no pueden bajo el artículo 20 de la constitución nacional violarle a usted el derecho que usted tiene a emitir y grabar informaciones libres y responsables conforme a la ley si ellos no están cometiendo ningún delito por qué se arrechan pero aquí si están unos policías que no tienen funciones de tránsito dice que hacerle comparendo y movilizarle la moto graba esos torcidos porque los buenos policías no pueden permitir y yo tampoco que dañen la imagen de la institución unos ratas disfrazados de verde así no es Dios me lo bendiga y que tenga feliz noche saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira José Velásquez